¡Ay, ay, 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 yo pa' ello! ¡Ay, 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 ay, 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 yo pa' ello! ¡Ay, 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 ay, 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 yo pa' ello! ¡Ay, ay, ay, yo pa' ello! ¡Ay, ay, yo pa' ello! ¡Ay, ay, 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 De orona, playa, roníos al amanecer Miran los frotos, fuman vasos rotos, se ríen Y toman un mate también A veces gritan, escupen, putean Que en grande fea se dejan de joder Después se toman un vino en la arena Se duermen sin pena hasta el amanecer El frotón no es dueño de pintos De toman de la nata que no se va Ni del camión, ni del tren, ni del chucho Que se compaga la lámpara que cuelga Ni del gato, ni del gato, ni del gato Ni la canina, la vaca, la tierra, la larga Ni de los aviones que ven La ruta que recorre, el teléfono que ignoran Ni las voces en la radio, ni las noticias de ayer Ni del gato, ni del gato, ni del gato, ni del gato Ni del gato, ni del gato, ni del gato, ni del gato Ni del gato, ni del gato, ni del gato, ni del gato, ni del gato